Un cerrado respaldo recibió el proyecto sobre derechos de las personas en el espectro autista, iniciativa que pasó a segundo trámite al Senado tras sumar 146 votos afirmativos. El objeto del texto es velar, garantizar, promover y proteger, en igualdad de condiciones, la inclusión social de las personas en el espectro autista. Además, define como persona en el espectro autista a quien presenta una diferencia o diversidad en el neurodesarrollo típico, divergencia que se manifiesta en afectaciones en la iniciación, reciprocidad y mantención de la interacción y comunicación social al interactuar con los diferentes entornos. Igualmente, se caracteriza por la presencia de intereses intensos y repetitivos, adherencia a rutinas y conductas. Esta condición, que deberá contar con diagnóstico médico, solo se considerará como discapacidad cuando genere impacto funcional significativo en la persona, lo que podrá manifestarse a nivel familiar, social, educativo, ocupacional o de otras áreas. Se exigirá, para ello, la certificación respectiva de acuerdo a las normas de la Ley de Discapacidad. En la aplicación de esta ley se dará cumplimiento al principio de neurodiversidad, conforme al cual la mera presencia de la citada condición no será considerada una patología, sino que parte de la diversidad humana. El texto incluye una serie de derechos en la atención de salud, como el trato digno, el acompañamiento, el resguardo de la autonomía individual, la atención interdisciplinaria, el diagnóstico temprano, la autonomía progresiva y la transparencia.